Con el nombramiento de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Consejo Municipal de Pérez de León se espera darle un empuje a la actividad productiva del Cantón. Jaime Rojas, regidor suplente del Partido Unidad Social Cristiana y coordinador de la Comisión, dijo que ya comenzaron a trabajar y los primeros esfuerzos se enfocarán en apoyar a los productores de granos. En ese sentido, el próximo martes 7 de junio se llevará a cabo una reunión en la comunidad de Huagaral a las 9 de la mañana con la participación de los alcaldes de Pérez de León y Buenos Aires de Punta Arenas, pues las agrupaciones están entre ambos cantones. Estaríamos empezando con una labor conjunta con la Alcaldía de Buenos Aires, hacer una gestión de apoyo y coordinación con el sector productor de granos básicos, frijoles y maíz, una reunión programada y agendada que ya tenemos prácticamente todo planeado para el martes 7 de junio a las 9 de la mañana en Huagaral. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero tratar de hacer, lograr lo que muchos no han podido de unir el sector, es una lucha bastante grande que tenemos, pero vamos a intentarlo. La zona salta productora tanto de maíz como de frijol, sin embargo todos los años se presentan problemas con la comercialización, de ahí que es necesario el apoyo político a este sector. Y creo que empezando por la buena voluntad de los alcaldes que van a estar presentes, si Dios lo permite, los dos alcaldes, tanto el de Buenos Aires como el nuestro, a Jeffrey, esa es la idea, empezar a trabajar, ver de qué forma podemos unir el sector y empezar a darle valor agregado a la producción. En la región Brunca producimos alrededor de 100 mil quintales de frijol. Ese frijol, si tuviéramos conciencia, el sector, la región, no alcanzaría para la región, aquí mismo lo consumiríamos, lo comeríamos. Bueno, es parte de lo que hemos dicho que hay que ir haciendo, hay que crear conciencia de apoyo del consumidor hacia la producción nuestra. También la idea es buscar alternativas para que salgan adelante. En dar valor agregado, necesitamos, se ha hecho mucha inversión, a veces es mentira que el Estado no ha apoyado, ha habido muchos millones de inversión, FUDESUR también ha invertido y está invirtiendo muchos, muchos, miles o millones, ¿verdad?, para dar la infraestructura que requiere el sector, pero creemos los que estamos por ahí involucrados en el sector que lo que nos ha venido matando es la desunión, muchas veces la rivalidad. Entonces, compañeros y oyentes, el reto es grande, vamos a empezar con el sector productor de granos. Por ahora se reunirán con los productores de granos, pero la idea es hacerlo con otros sectores. Y hay muchos otros sectores, creo que si nos basamos en la realidad del sector nuestro agropecuario, lo único que diríamos que anda en condiciones aceptables sería la parte de ganadería. Todo lo demás prácticamente estamos en muy mala situación y un gran porcentaje de nuestra población vivimos de eso. Entonces creo que es un reto desde la administración, desde el consejo, dar un seguimiento, hacer las acciones necesarias para realmente cada día ir mejorando la situación a la gente nuestra, al sector. Rojas dijo que el agro ha estado abandonado en la municipalidad y que se necesita dar más apoyo.